¡Me pasé Minecraft, pero por el bloques es random! Estamos una vez más aquí en Minecraft, pero y como saben, las cosas que ponga se van a poner random. Así que, bueno, primero que nada, vamos a probar a ver si esto funciona y si agarro una piedra y pongo la piedra, se pone un cristal. ¿Qué acaba de pasar? Vamos a intentarlo. Una vez más, ya agarro esto, pongo esto y se pone una magma. ¿Ven? Nada funciona como debería. Así que, lo primero que voy a hacer va a ser agarrar un poco de madera. Ahora me hago, ya saben, una mesa de crafteo y unos palitos. Y cuando pongo... Ah, pues sí, ¿verdad? No sé por qué pensé que la mesa de crafteo no me iba a funcionar así, pero... ¡Uh! ¡Una manzana! Ok, pero nada, pero nada, pero pues... Me sirve que no me haya funcionado la mesa porque ahora tengo un cofre. Y de hecho, no me sirve de nada, así que voy a romper este mismo cofre de aquí y voy a volver a ponerlo para que se ponga uno de estos. No funcionó mucho lo que hice, ¿eh? A ver, ¿qué puedo hacer acá si crafteo un botón? Al ponerle botón se cambia raro. Ok, ¿sabes qué? Voy a tener que formar aún más madera porque si voy poniendo esto, se van cambiando las cosas. Y en teoría, en algún punto, me tiene que tocar una mesa de crafteo. Solo que para ser sinceros, va a estar súper complicado que me toque una mesa de crafteo. Porque de momento no me ha salido ninguna y ya puse unos cuantos bloques. Pero parece que no voy a poder seguir avanzando si es que no me sale una mesa de crafteo. A ver, ¿puedo farmear madera? Y al descraftearla, se convierten en cuatro diferentes bloques que voy a poder poner. Y eso me puede ayudar un montón. Pues sí, pensándolo bien, va a estar un poco complicado este Minecraft, pero necesito de verdad que un montón de madera. Así que formemos aún más madera. Con esto me lo deshago, perfecto. Y ahí al fondo, amigos, creo que estoy viendo, sí, una villa. Me sirve, me sirve, me sirve. Así que nos vamos directamente hacia la villa porque ahí puede haber mesa de crafteo. Ok, a ver, veo comida por aquí, pero como no tengo mesa de crafteo, nada de esto me sirve. Y de aquí a que me toque una mesa de crafteo, va a estar complicado. Así que sí o sí, tengo que tener la suerte para encontrarme una mesa aquí en esta villa. Si no, va a estar muy difícil que pueda seguir avanzando. No sé reconocer la casa que tiene la mesa de crafteo. Por ahí estuvimos a esa persona que estaba chambeando. Aquí tenemos un cofre que tiene comida, lo cual me sirve mucho. También un poco de papas. Parece ser que esta casa tiene otro cofre que también tiene comida. Y manzanas y papas. Pero de momento seguimos sin casa con mesa de crafteo. A ver que hay aquí un horno, pero no me sirve de nada. De este lado, ¿nada también? Bien, más cofres acá con comida y papas. Ok, sí, parece que no tenemos mesa de crafteo, gente. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser pegarle a este tipo por aquí. Que venga hacia donde estoy yo. Y voy a tener que subirme tres bloques. Con cuidado. Ahí está, subimos tres bloques para que no me pueda pegar. Viene muy molesto este, pero me lo deshago. Tenemos hierro. Ahora tengo que poner un montón de bloques hasta que me salga una mesa de crafteo. O mira, una TNT. ¿Por qué se activa la TNT así? No me la contés. Bueno, pues más bloques. Así que me sirve. Vamos a poner aún más bloques por acá. Recuerden que necesitamos una mesa de crafteo, pero ya no tengo nada. Y por acá tenemos el huevo del dragón. ¡Qué locuras! El huevo del dragón, ¿sabes? Si rompo esto acá y abro esto... No, no, no. Ah, ya perdí el huevo del dragón. Vamos a seguir poniendo aquí... Y ninguno me sirve. De verdad que todos son buenos, pero no los puedo agarrar. Mira, cofre. ¡Oh, pico! ¡Esta me sirve mucho! También tenemos por acá raíles y antorchas. ¿Recuerdan que les dije que ninguno me sirve? Pues ese me sirvió mucho. Pero sin embargo, seguimos sin tener mesa de crafteo. ¡Diamante! Por aquí tenemos, mira. Ya puedo conseguir este diamante por acá. No sé si me ha tocado diamante. Parece que no, pero me tocó hierro aquí. Así que voy a llevarme este oro de acá. Y voy a seguir poniendo bloques. Porque recuerden que mi único objetivo ahora es conseguir una mesa de crafteo. No puedo seguir avanzando si no tengo la mesa de crafteo. Me quedan aún un stack de bloques para poner y conseguir. Pero parece ser que no voy a tener tan fácil esto. A ver, por aquí tenemos un ender chest. Me lo voy a llevar. Porque no pienso que me va a servir para nada. Pero el obsidiana sí me va a servir. Y ahí está, conseguimos obsidiana. Seguimos poniendo más bloques. Tenemos el huevo del dragón otra vez. Y de hecho, puedo conseguir el huevo del dragón, ¿eh? Si le pongo una antorcha acá abajo... Vamos. ¿Qué? Pues parece que se puso un slab. Así que sí, conseguimos el huevo del dragón, gente. También si pongo antorcha se van cambiando los bloques. Y con las flores más de lo mismo. Ya me voy a gastar mis bloques y no me ha tocado ninguna mesa de crafteo. Va a ser algo súper difícil de conseguir, amigos. De verdad que no puedo avanzar absolutamente nada más si no tengo una mesa de crafteo. Por ejemplo, estos de tierra por acá. Les juro que tengo unas ganas de que me toque una mesa de crafteo para poder hacerme cosas. Mira, por acá he tenido una mesa de encantamiento. ¿Me la voy a llevar? No, porque si la pongo se convierte en lo que sea. Pienso que la madera va a ser un gran amiga mía. Porque cuando la crafteo me da más bloques. Pero sin embargo, me da mucha flojería a buscar madera, la verdad. Pero pues nada, es algo que se va a tener que hacer. Por cierto, qué feo que ya tengo hasta pico de hierro, pero no tengo hacha de hierro. No puedo minar esto rápido. Así que bueno, me tocará hacer esto a la antigüita. Como si apenas estuviéramos empezando Minecraft, pero no estamos empezando, gente. Ya tenemos un poco de tiempo. Listo, tenemos 18 ya. Cofre, a ver. Hmm, este cofre no es nada bueno. Pero bueno, voy a agarrar un poco de lo que tiene. Seguimos poniendo cosas por acá. Por aquí tenemos un bloque de diamante. Bien, descrafteamos esto. Y tenemos ya 10 diamantes. Pero no podemos hacer nada, ¿por qué? Porque no tenemos mesa de crafteo. Increíble. Ya se me están acabando los bloques y seguimos sin nada. Creo que me voy a empezar a alejar de este pueblo. No me trae nada bueno. A ver, la redstone esta me puede servir. Porque si la descrafteo, voy a poder ponerla acá. Y sí, mira, se convierten en bloques. Algunas redstone. A ver, por aquí tenemos un bloque de diamante más. Y aquí los raíles. Ah, mira. Los raíles como que se buguea y me puedo ponerlos y volver a agarrar. A ver, los raíles pueden ser gran amigos míos. También los que van a ser gran amigos míos son los creepers. Porque eso me van a ayudar a encontrar un montón de bloques muy rápido y sin tener que aminar. Así que me voy directamente hasta este forest de aquí. Mira, aquí tenemos un creeper. Vamos a empujarlo para ahí. Que explote. Agarramos los bloques por acá. Tenemos 15 bloques y un poco de madera. Y voy a agarrar unas tijeras por acá. Porque se me acaba de ocurrir que puedo conseguir un montón de bloques con las hojas estas. Recuerden, lo instamina todo. Y así ya tenemos un stack. Vamos a seguir agarrando más hojas por acá. Porque es muy buena manera de farmear. De verdad que sí. Listo. Rota las tijeras. Un montón de bloques por aquí. Y no sé cómo no se me había ocurrido antes. Es muy buena forma para farmear bloques. Y únicamente me costó 2 de hierro. Pero... Uh, eso me da una idea. Pero no estoy seguro si voy a poder hacerlo. Así que seguimos poniendo bloques por acá. Un montón hasta no cansarme. Un stack gastado. ¡Mesa de crafteo! ¡Por fin! Ahora sí. Voy a poder hacerme un hacha aquí. Bien. Luego también me hago un casco. ¿Por qué un casco? Pronto lo van a ver. Y un pico de diamante para que no se me rompa nunca el pico este que tengo acá. Y no sé si hacerme hacha de diamante. Creo que sí lo voy a hacer. Porque la voy a necesitar un montón. El hacha de hierro pues no lo usé para nada. Y voy a hacerme también unas botas de diamante. Qué difícil fue encontrar esta mesa, ¿eh? Incluso voy a guardar un waypoint para nunca perderla. Ahí está. No sé si eso vale, pero yo siempre voy a ver que mi mesa de crafteo está aquí. Para no perderla nunca más, acabamos de... Casi... Y la riego. ¿Por qué? Voy a regresar y voy a hacerme también un montón de comida. ¿Se imaginan que se me llega a olvidar hacerme comida? Ahora sí me pongo las cosas estas. Y nos podemos, ahora sí, ir a mina. Espérate. Me hace falta hierro para meterme a la mina con un cubo de agua. Así que necesitamos hierro, amigos. Necesitamos hierro. Es momento para que aparezca un bloque de hierro, por favor. Y que me salve la vida, que me salve el día, que me salve todo. Parece que no va a aparecer nada. No. Y bueno, eso sí aparece, ¿no? Eso sí es lo que me trolea, sí. Por aquí tenemos uno de hierro. Y justo acá tenemos un horno. Perfecto. Ponemos esto aquí. Ponemos esto acá abajo. Un ender chest. Esto me sirve mucho porque me va a dar obsidiana. Y con ella me voy a poder ir al... ¡No es cierto! Iba a decir que al nether, pero no. Tampoco puedo irme al nether. Porque si pongo la obsidiana se va convirtiendo. Ah, y no me funcionaría para nada esto. Bueno, qué bueno darme cuenta ahorita y no más tarde cuando ya crea que iba a poder hacerlo y no pueda. Ahora sí, me hago mi cubo aquí. Agarramos agua de acá. Y me puedo ir a minar. Ahora sí estamos listos para irnos a minar. ¿Si pongo agua también? ¿En serio todo me lo va cambiando? Bueno, mira, por acá tenemos netherite. Pero como estamos en las versiones nuevas de Minecraft no me sirve. ¡Uh, manzana! Bien. Bueno, vamos a irnos a una mina. Voy a poner esto acá porque no sirve para nada. Y también voy a agarrar un poco de madera para entrar a mina. Digo, no me va a servir de mucho porque no puedo craftear nada. Pero pues un poco de madera tampoco viene mal. Tenemos que irnos a una mina. Bajo por aquí. Ay, espérate. Se puso eso. Por aquí tenemos otro cofre. Más comida y más de todo. A ver, el agua es muy buena, ¿eh? No. ¿Por qué se activa la TNT si yo no active nada? Bueno. Pues mínimo tenemos más bloques. Es lo único bueno de la TNT que me da bloques. Oh, mira. Por aquí un spawner. Sí, no. Sí, un spawner de arañas. No me gusta, pero vamos a ver qué hay aquí. Más comida. Hmm. Y pólvora. Ok. Y de ese otro lado, pues nada. La verdad que nada. Una cubeta tal vez me puede servir. Pero voy a irme. Lo único que necesito ahora es un poco de lava. Y no tengo lava. Me quiero tirar haciendo waterdorps acá, pero es muy troll porque convierte el bloque en el que estoy. Así que no sé si me vaya a convenir más adelante. Oh. Por aquí tenemos lava, amigos. Por aquí tenemos lava. Perfecto. Uy, TNT, ¿en serio? Y se prende la TNT. No te lo puedo creer, zombie. Vete para allá. Adiós. No, no se acabó el zombie, ¿en serio? Acábate. Gracias. Perfecto. Voy a intentar hacer un portal, como ya saben, como lo suelen hacer los pros. Así que ponemos esto aquí y luego esto acá. Quitamos este. Ponemos esto así. Agarramos esto. Lo ponemos acá. Y nos ponemos a hacer el portal como lo hacen los pros. Dios, no tengo ni idea de cómo me voy a ir al nether, de verdad. Tengo que hacerlo poco a poco, pero no entiendo cómo. Porque lo que pongo se va convirtiendo. No sé cómo voy a ir, ¿eh? Gente, acabo de entrar en un bucle infinito de no sé qué hacer. O sea, no me puedo ir al nether. Y si no me voy al nether, no me puedo pasar Minecraft. Nunca había pensado en esto, ¿eh? No había pensado en esto. No, no funciona. Tengo que idear una forma para hacerlo. Yo creo que sería algo así. Pero bueno, la idea es hacer el portal en el aire. Bien, yo entiendo lo que estoy haciendo, gente. Se los juro, yo lo entiendo. Aunque crean que no. Si pongo esto aquí, se va convirtiendo. Solo que perdí mi agua. Déjame agarrar esta agua de aquí. Creo que esto, amigos, está funcionando muy bien. Tenemos que romper todo esto de aquí así. Luego esto acá. Y esto así. Créanme que no tengo ni idea de cómo, pero parece que sí logramos hacer el portal. Ponemos esto acá. Se hace el portal. Y ahora me faltaría poner un poco de madera acá, pero que se genere. Por ejemplo, este. Bien, la lana también se quema. Ya saben, ahora me tengo que esperar a que la lava queme la de aquí. Y el portal se prenda porque me funcionó. O sea, me hice el portal. Oh, ahí está. Prendimos el portal. Me meto para acá. Eh, gente, yo de verdad que no quería poder llegar tan lejos. Estamos en el nether. Bien. Descrafteo esto aquí. No tenemos mesa de grafteo. Eso es muy importante de saber. Pero lo que sí es que los piglins no me van a pegar porque me hice el casco. Esa fue la importancia de hacerme el casco de oro. Los piglins ahora me van a respetar. Los que no me van a respetar son los hoglins esos que me están siguiendo. Pero no importa, no importa. Ponemos un bloque. Brincamos esto. Los hoglins no van a poder brincar. Se están quemando. Y yo voy a seguir con mi búsqueda principal. Un bastión. Genuinamente casi no le veo futuro a esto, eh. Por aquí ve que había un portal arruinado, así que estoy intentando ir hacia él. Pero parece que no voy a llegar a ningún lugar si es que no hago puentes. Y me da muchísimo miedo hacerlos ahora. Sí, está muy inseguro hacer puentes aquí ahora. Sí, ven. Ahí se acaba de caer un bloque. ¿Por qué? Bastión por ahí, perfecto. Y por aquí estaba el portal ese que vi. No sé si vale la pena bajar al portal este o irme directamente al bastión. Esto porque el portal creo que no tiene nada. O sea, no tiene cofre. Sí, no tiene cofre, está quemado. Así que directamente me voy a ir para este bastión acá. Con cuidado de poner bloques porque se va convirtiendo todo. Sí, no, no, no hay nada que me sirva acá. Cofre donde hay dos cubetas, tal vez eso me sirva. Nada más. Estamos cerca del bastión y ahora sí nos metemos al bastión. Que de momento no sé qué bastión es, eh. Pero hay piglins muy molestos, parece ser. Sí, hay piglins muy, muy molestos. Déjame, meto por acá. Tapo aquí. Agarramos este por acá. Obsidiana me sirve. Esto aquí sí. También ballezas por acá me sirven. Vamos a romper esto acá. Salimos. Bien, cuidado con estos piglins que sacan un montón de vida. Tengo que salirme del bastión rápidamente. Subir unos cuantos bloques. Por favor, déjame subir. Uno, dos y tres. Bien, porque tengo que deshacerme de ellos. Este tipo de piglins saca de verdad que demasiada vida, eh. Y aparte tienen muchísima más. Vamos a poner por acá bloques. Sí, que si tengo mucho suerte me toca una mesa de crafteo. Uy, a una TNT que va a explotar todo. Vamos ahí, bien. A ver ese cofre, ese que ya había agarrado. Voy a agarrar la pechera esta porque no tengo pechera. Y es mejor tener eso, no tener nada. Ahora mismo tengo que traer a los piglins estos a que vengan hacia mí. Saltamos hacia aquí. Bien, bajamos uno y dos bloques. Ponemos un bloque aquí arriba. Y ahora sí, podemos lootearle el cofre. Puede servir. Vamos a dejar lo que no me sirva. Por ejemplo, esto, esto, esto. También los picos estos que tampoco me sirven. Agarramos esto. Agarramos las flechas. Agarramos el oro incluso. También comida. Y aquí un pico con un breaking 3. Un pico mejor. Mira, voy a dejar mi pico. Voy a agarrar esto así. Ok, vamos a deshacerme ahora mismo de este piglin. Que me viene a pegar acá. También esos de acá. Estamos controlando un montón, eh. No me pueden pegar porque tengo el bloque este arriba. Ok, quitamos esto así, bien. Me como una manzana. Bien, bajamos por aquí así. Con cuidado de los piglins. Que no me vayan a ver. Que no me vayan a tocar. A ver, aquí que hay. Hierro, me llevo esto. Ok, cuidado. Agarramos la comida. Y nos tenemos que traer los piglins por acá. Vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí. Nos subimos acá. Y subimos, bien. Ok, de acá tenemos más comida. Que esta comida es muy buena. También tenemos un pantalón que me puedo poner. Hierro, oro. Déjame les tiro oro por aquí para que no se molesten conmigo. Y me encierro aquí, dije. Bien. Oh, encerrado. Bajamos acá. Vamos a romper el oro que está por acá abajo. Les agarramos todo el oro a estos. No vayan a tradear este oro, piglins, por favor. Todavía no, todavía no. No coman ansias, no coman ansias. Pronto les voy a dar el oro. Solo que no me agarren este porque si no me voy a trollear yo solito. Ok, bien. Vamos a tirarles esto acá para que vayan tradeando. Ahora tengo que buscar la forma de subir y traerme a los demás. Porque ahora mismo solo hay dos tradeando. Por aquí, vente. A ver, necesito que me sigan los demás piglins. Así que déjame les rompo esto. Bien, para que se molesten conmigo. Síganme por acá, amigos. Me voy a comer una manzana porque necesito aguantar un montón de golpes. Me pongo oro en la mano, muy importante. Los traemos a los piglins por aquí para que vengan. Vengan aquí. Ahí está, van tradeando ellos. ¿Tú no puedes pasar o qué? Vente también, vente, vente a la fiesta. Tradea conmigo. Vente, 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 vente. Gracias, gracias, gracias. Ahí está, tomen esto. Les tapo aquí. Cuidado, espérate, les tapo. No. O mejor no les tapo, mejor no les tapo. Sí, les tapo. Ahí está, les tapé, les tapé, les tapé. Y vamos a agarrar la fire recesta que me dio porque me va a ayudar para los blazes. Más por aquí. Ahora sí, bajamos acá. Ok, mira, estamos chilling, estamos tranquilos. Tenemos un montón de bloques. Ya tenemos 14 perlas. Mira, seguimos esperando los tradeos de los piglins y nos va increíble. Parece ser que esto va a ser todo, ¿eh? Sí, esto va a ser todo lo que nos van a tradear. No quieren darnos más oro a los piglins. Vamos a dejar los libros por acá. Solo que no me estorben. Ahora sí ya me puedo ir explotando esto, ¿sabes? Justo. A ver. Voy a subir por aquí y me voy a buscar ahora mismo la fortaleza. Aunque de hecho no debí haber subido por ahí. Me voy por aquí. Sabes que está más abierto y va a haber más posibilidad de encontrar una fortaleza. Oh. ¿Qué? ¿What? Miren, este bloque de comandos me da panes infinitos. ¿Cómo no lo vi antes? A ver, voy a tirar esta comida aquí para tener panes. O sea, todo este tiempo cuando me tocaba un bloque de comando me podía dar cosas. Y yo los ignoraba completamente. No me la conté. Mira, por acá un cofre. Una manzana de oro. Y voy a seguir poniendo bloques, esperando bloques de comando. Mira, por acá. Más pan. Eso es increíble. Eso es demasiado, gente. Eso es demasiado. ¿Y cómo me voy a venir dando cuenta de esto ahora? Bueno, me acabo de gastar en los bloques. Pero tenemos comida infinita. Cuando quiera, mira. Otro stack más. Oh, mira, por aquí. Oh, libros. Eficiencia 4. Por acá me había tocado un yunque, ¿eh? ¿Dónde está? A ver, necesito yunque, yunque, yunque. Puedo hacerme un pico muy bueno ahora mismo, ¿eh? Que no me va a servir para nada aquí en el nether. Tal vez sí para instaminar, pero va a ser un pico muy bueno. Oh, casi me quemo. Oh, fortaleza. ¿Y este qué hace? A ver. Este no hace nada. Pero mira, fortaleza. Lo bueno es que justo por aquí voy a tener un pico muy bueno. Spawner de creepers no lo necesito. Bueno, gracias. Pero mientras, seguimos poniendo cosas. Que tenemos un objetivo ahora. No quiero fortaleza. Quiero un yunque. La fortaleza ya la encontré. El yunque todavía no. No, verde de manzana, ¿qué hago? Es increíble porque ahora mismo me están saliendo puros yunques. Necesito uno y me dejan de salir, ¿sabes? Ya no me sale ninguno. Gente, mufé los yunques. Sí, mufé los yunques completamente. Ya no me sale ninguno. ¡Yunque, por fin! Ahora sí ponemos esto aquí y esto aquí. Hacemos el verdadero pico y se me desaparece el yunque. A ver, rompemos esto que me da un montón de bloques. Voy a tomarme esto. Perfecto. Voy a tirar esto aquí. Ponemos esto acá y tiro un stack de comida también. Porque se ve muy raro como que tener algo en la segunda mano. Yo no soy team segunda mano. O sea, no me gusta usarla mucho en Minecraft. No sé ustedes. Pero a mí me cuesta usarla. Voy a aprovechar este pilar por aquí para bajar. Ahí minamos esto aquí así. Conseguimos de paso un poco más de bloques. Y llegamos a la fortaleza. Ya tengo la fire. Así que lo único que me hace falta es pelear contra los Blaze. Por ahí veo el spawner de Blaze. Perfecto. No puede salir nada mejor. A ver, bien. Aparecieron de una. Así que me los destruyo. Espérate, Ghast. No puede ser que en todos los Minecraft pero quieras aparecer. No puede ser. Y también no puede ser que en todos los Minecraft pero te destruyo. Ahora sí seguimos con los Blaze. Listo. Siete varitas. Rompemos el spawner. Y ahora me toca regresarme a donde llegué. Porque no puedo hacerme portal al Nether. O sea, si intento hacer portal, vean. Se pone lo que sea. Por acá, mira. Esto. Lo que me sirve. Sí, no puedo seguir haciendo portal aquí. Es imposible. Así que me toca regresarme al Overworld. Por aquí está mi portal y por acá hay Endermans también. Así que. Manzana, manzana, manzana. No, digo, zanahoria. Sacan demasiado. Mira, perla más. Perfecto. También con este me la quiero jugar, ¿eh? Me la voy a destruir. Pero por una perla más. No, me está bajando demasiado. Son dos corazones por hit. No, espada, espada. Un momento, espada. Tengo que hacerle con espada. Perfecto. ¡Utra perla más! Tenemos un stack de perlas. Ok, comemos y ahora sí me voy a mi portal. Ya no quiero saber nada más del Nether. Y nos regresamos al Overworld. Ni me acordaba de esta mina. A ver, ahora mismo tengo que subir. ¿Pero qué estoy haciendo? Se me bogea todo el cerebro poniendo bloques mientras subo. A lo bueno es que subo rápido porque tengo el pico este. De hecho, voy a subir en la escalera porque pasa que recolecto un poco de bloques. Por aquí salimos, por aquí salimos, por aquí salimos. Sí, perfecto. Estamos fuera. Subimos por acá así, bien. Uy, Bedrock. Ahora mismo nos hacemos esto acá. Nos crafteamos los ojos así. Ahora sí, tiramos el primer ojo y se va justo para aquí. Pues nada. Perfecto. No se rompió. Pues tenemos que caminar un montón de bloques hacia aquí. Sin perlear ni nada porque no estoy seguro si me van a dar las perlas. Mira para acá flechas, me sirve. No voy a necesitar un montón. No sé si regresar a mi mesa de crafteo. O sea, ¿qué me puedo hacer con los 10 diamantes estos? Sí, voy a regresar a mi mesa de crafteo antes de seguirme yendo para ahí. Vamos a jugar táctico el día de hoy. Se va notando que estuvo por aquí. Miran cuántos bloques hay puestos. Y aquí tenemos la mesa de crafteo que me ha tocado una sola vez. Ahora sí me voy a hacer la pechera esta de diamante, el pantalón de hierro y el casco este de hierro también. Tiramos esto, me pongo esto. Voy a hacer también una asada de diamante muy importante el día de hoy. Y ahora sí, nos seguimos yendo hacia donde se va el ojo. Que por favor no te vayas a romper. Perfecto, no se rompió. Oh, ahí está. Regresamos. Parece ser. No te rompas. Sí. Ok, tenemos un montón de suerte con los ojos. Vamos a irnos al pantano por aquí. Bien. Y regresa otra vez. Ok, está justo acá en medio. No voy a tirar más ojos. Por favor, no te rompas. Bien. Ok, tiramos otro ojo más. Sí, está aquí justo. Voy a esperar a que salga el ojo este. No lo puedo perder. Aquí salió, aquí salió, aquí salió. Pues bajamos justo aquí con el pico este súper bueno que me acabo de hacer. Pues bajamos aquí con el pico este súper bueno que me hice. Y nada, pues esperar a buscar el Stronghold que... Estamos en las versiones de Minecraft en las que no hay capas negativas, si no me equivoco. Bien, ahí está. Llegamos al Stronghold. Perfecto. Pongo el alaba aquí. Tapo esto así. Y ahora me tocaría buscar. A ver, esqueleto, por favor, déjame. Gracias. Usualmente siempre se me complica un montón esto, ¿eh? A ver en ese cofre que hay. Bueno, nada. Voy a ir a agarrar la agua de aquí. Y qué laberinto que estoy pasando, ¿eh? No encuentro el portal. Incluso creo que ya estuve por aquí. Sí, ya estuve por aquí. Regresé al inicio. Esto es una locura, ¿eh? Es una locura. A ver, ¿por acá qué hay? Sí, sirve. Y por aquí el portal. Sí lo vi. Portal, vamos. Tenemos el portal que no tiene ningún ojo. Lo cual estuvo bien que no gasté ningún otro. Porque ahora sí voy a poder craftearme esto así. Y tener los 12 ojos. Para ahora sí directamente irme al end. Ahí estamos. Estamos en el end ya. Vamos a romper esto de por acá. Que por cierto es muy, muy importante. Voy a ponerme también la ballesta en la otra mano. Solo para darme cuenta de que cometí un gran error. No me craftee un arco. Vamos, tiene que aparecerme esto aquí así, por favor. Una mesa de crafteo. Necesito un arco. No soy bueno con la ballesta y con el arco bueno. No, tampoco no soy bueno, pero mejor soy. No, se me van a gastar los bloques y todo. Y no tengo mesa de crafteo. No, creeper. No. Uf. Lo que me baja el creeper, ¿eh? Me tengo que comer una manzana ya. No, ni he visto a la dragona, ni he visto nada. Y no tengo mesa de crafteo. Solo eso pido. Una mesa de crafteo. Vamos, Minecraft. No saben cómo estoy poniendo clics. Cómo estoy dando clics. Cómo estoy poniendo bloques. Para nada. No, no me sale mesa de crafteo. Voy a gastar los últimos bloques por aquí así. Y nada, gente. No me salió mesa de crafteo. Pues nada, voy a tener que apagar esto con las ballestas. Que me queda muy rara la mano. Por cierto, aquí en Minecraft se ve todo buggeado. Así que bueno, empezamos a apagarlas con la ballesta esta. Aunque sea completamente malísimo con las ballestas. De hecho, ¡ey! ¡Ey, ey! ¡No! No se me da mal, ¿eh? No se me da mal. Vamos a tirar la ballesta. Perfecto. Ponemos bloques así. ¿Bien? Ok. Listo. Pues nada, voy a tener que subir con agua. Cargamos la ballesta. La explotamos aquí así. Y esto me da mejor vista para explotar las demás torres estas de aquí. Tan solo si le pudiera aimar así. Perfecto. Se me volvió olvidado que el dragón expira cosas. Normalmente siempre me lo deshago muy fácil. Bien, explotamos esa. Ahora esta de acá abajo. Y ahora esa de ahí. ¿Bien? Ya me quedan únicamente las de las cajitas. Pero estas se tienen que explotar desde abajo, las de las cajas. Sí, desde arriba no hace nada. No le puedo explotar. Así que nos bajamos. ¡Uf! Bien. Waterdrop. No sé cómo me acaba de salir eso. Explotamos esto de acá abajo. Bien, el dragón está justamente ahí. Así que voy a perlear. Me da tiempo para darle unos cuantos hits. Bueno, un hit le di. A ver si se va a recuperar la vida ahora mismo. Pero bueno, cargamos esto de acá. Y le disparamos. Perfecto. Ya no tiene nada que hacerle el dragón aquí. Tarda mucho en cargar y no, no le entiendo. No me gusta para nada la ballesta. ¿Tú qué eres? ¿Team Ballesta o Team Arco? Ok, va a bajar. Va a bajar el dragón. Va a bajar el dragón. Perfecto. Y ahora sí le pegamos en esta cabeza que está invisible por alguna razón. Y mientras le vamos dando con la ballesta también. Bien, y por acá la dragona está bajando. Me meto aquí justo. Perfecto. Vamos directo a la cabeza. No, 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 no. Oh, ok, bien. Bien, la dragona bajó una vez más. Parece ser, amigos, que esta va a ser la última vez que baje, ¿eh? El hacha le baja muchísima vida. No, ya se fue. Me quiero preparar la dragona para deshacerla literalmente de un solo golpe. Creo que uno más. Creo que estamos a un golpe más, ¿eh? Tengo mucho miedo de pegarle y todo. ¡Uy! Un último golpe más. Le damos a la dragona. Está literalmente a nada de vida. Y ahora, amigos, completamente full skin con una asada de diamante. Le damos el último golpe a la dragona. Y nos pasamos Minecraft, pero poner bloques es completamente random. GG, amigos, de verdad, GG. Oh, casi y me deshace el Enderman, pero lo logramos. Nos pasamos Minecraft una vez más. GG. Por cierto, si llegaste a esta parte del video, comenta, sapo. Y yo le voy a dar corazón.